Titulado Tango Tango que me hiciste bien y por eso te quiero Contigo pasamos una parte de nuestras vidas Caminamos con audacia hacia el éxito contigo Sos parte de nuestras vivencias Y nuestro orgullo es y será para siempre Carlos Gardel Tango querido, que Dios te bendiga Doctor Hugo Durán Doctor Hugo Durán Le buscó monar con su pinta brava Le alegre y riseta animó la fiesta De ese buñeval Era la papusa del barrio latino Que supo a los puntos de todo el pilar Hasta que un buen día cayó en el chino Pero la princesita hizo su pilar Madalimo, la luz del pulso contigo Madalimo, fue como el signo de tu suerte A luz del gris, tu color me conmueve Tu piel del miel, tu piel del miel, tu piel del miel, tu piel del igual Y buen Ambas a los diez años, que sacó de Francia Como hace limón, hoy es solo madame Y algo que ya todo quedó en la distancia Con un jugo muy triste, y bebe su champán Ya no es la papusa del barrio latino Ya no hay amistongas, florcitas de luz Y ya nada queda, porque aquel argentino Que entre tango y mate, la exo de París Madame, mi amor, la cruz del sur fue como un signo Madame, mi amor, fue como el signo de tu suerte A donde gris tu dolor me conmueve Tu pena te nieve Madame, mi amor Madame, mi amor, la cruz del surwimbolv